Primero, daros como os decía la bienvenida y desde este espacio que desde Crearte Coaching queremos abrir para que nos conozcamos mutuamente, para también ofreceros un poco de aquello que queremos y hacemos en nuestro día a día y que sabéis que tanto desde estas píldoras transformadoras que llamamos, como los talleres que tienen lugar después, como las entrevistas que estamos haciendo por la mañana, diferentes alumnos nuestros que, bueno, pues que ponen y comparten con nosotros también, sus experiencias y cómo han ido avanzando en lo que hacen ahora, todo ello de manera inspiradora. Pues en ese compartir, en el día de hoy, sí que quería poner delante de vosotros una serie de experiencias, pensamientos y algunas técnicas en este ratito, de manera que sea un poco práctico, que nos puedan ayudar. Cuando yo veía el título y de qué tratar en este rato, bueno, pues me parecía mucho más de actualidad ahora que cuando en su momento, ya por el verano, lo pensé. Primero yo soy educador, no me he presentado, soy, como veis en el título de la diapositiva que tenéis compartida, Bernardo García Carrera, soy coach profesional, he aplicado por ECEF y colaboro con Crearte Coaching. Y además también soy educador, tengo alumnos de secundaria, de tercero y cuarto de la ESO y comparto ambas vocaciones. Y desde ahí, por eso, a la hora de pensar de qué podía hablar, qué podía compartir con vosotros en esta semana de Puertas Abiertas, se me ocurría en aquel momento, como os digo, en el verano, que, bueno, hablar de las emociones y del cuidado emocional en los educadores, en estos tiempos de tanta incertidumbre, creía que era adecuado, hablando y compartiendo lo que desde ahí yo podía haber vivido y generado. Pero, como os digo, estos días de comienzo de curso en todos los colegios, pues tengo más la sensación todavía de actualidad y que quizá esta sensación que estoy viviendo yo y mis compañeros día a día de cierta provisionalidad en todo lo que vas planificando, a diferencia de otros cursos, claramente, donde había muchas más seguridades, hace que me parezca que compartir esto con vosotros en este rato sea todavía una cuestión más personal que cuando lo pensé allí por el verano. Bueno, me gustaría en este rato, como os digo, proponeros, además de una parte más teórica que hablar y compartir con vosotros, proponeros también participar y daros también a lo largo de este tiempo unas pequeñas técnicas que, bueno, nos puedan valer y nos puedan ayudar de manera sencilla a esto de cuidarnos, por un lado, y a esto también de gestionar las emociones, por otro. Lo primero que me gustaría es proponeros que, si no lo tenéis, cojáis lápiz y papel, porque a lo largo de este tiempo, como os digo, os voy a proponer alguna técnica y para ello lo vais a necesitar. Y en este primer momento, sí me gustaría ya proponeros que apuntéis algo, así que si no lo tenéis delante, es el momento de ir a buscar cualquier papel que podéis usar y un bolígrafo o un lápiz. Vale. ¿Por qué? Porque, bueno, quería en primer lugar proponeros que pensárais y trajérais a la memoria alguno de los tantos educadores, profesores que nos hemos ido encontrando en diferentes épocas de nuestra vida, que para nosotros hayan sido o haya sido especial. Es decir, aquel profesor o aquel educador que se ha cruzado en nuestra vida en algún momento y que por alguna circunstancia es especial para mí. Que, bueno, pues que porque haya sido especialmente significativo, porque le tenga especial cariño, porque me acuerdo especialmente de él o de ella. ¿Y qué os propongo hacer? Pues una vez que tengo en la memoria esta persona o estas personas que han sido para mí especiales o estos profesores que para mí tienen especial significado, os pido que en ese papel que tenéis delante apuntéis aquellas cosas que le hacían o le hacen tan especial para mí. Aquello que hace que para mí fuera en su momento, o sea ahora, un educador especial. Y que las apunte, que las ponga en ese papel, en unos segundos, en este espacio. Os doy unos segundos para ello, para que traigáis a la memoria a esa persona, a ese educador especial que se ha cruzado en mi vida en algún momento y que escriba cuáles son aquellas cosas que hacen o que hicieron en ese momento de él un profesor o un educador especial para él. Si lo vais apuntando, una vez que lo tengáis, vamos a dejarlo ahí. Por ahora no vamos a hacer nada con ello. Simplemente os pido que hagáis esa pequeña lista de las cosas que son especiales para mí y lo mantengáis ahí. Más adelante trabajaremos con ello. Como os decía, este periodo en el que estamos todos, y ahora hablando de educadores más todavía, creo que el gestionar y cuidar las emociones por el momento especial es en el que estamos especialmente importante. El otro día también, entre otras muchas cosas, pensaba yo, cuando teníamos que empezar este curso nuevo y con esas inseguridades que os decía, la cantidad de pensamientos que nos vienen a veces a la cabeza de manera fugaz, pero que parecen que no tienen importancia, hasta que van conformando poquito a poco a un guión que hace difícil abandonar. Yo reconozco que estos días sí que igual nos ha pasado también, pero que ha habido momentos en los que esos pensamientos recurrentes empujados por las emociones me iban asediando casi sin remedio. Y es verdad que en esos momentos es difícil echarlos a un lado, de tal manera que pueden y me llevan a actuar de una manera determinada. Es algo sobre lo que también quería compartir con vosotros ahora. La fuerza de los pensamientos recurrentes empujados por las emociones que nos llevan a actuar de una manera determinada en situaciones como la que estamos viviendo. Por eso, para empezar, os propongo, lo tenéis en la diapositiva y voy a intentar lanzarlo como, de otra manera, una pequeña encuesta, un pequeño sondeo, ¿vale? Genial, gracias por lanzarlo. Tenemos aquí ayudantes también en Crearte, Claudio, Carlos, que nos están ahí detrás y hacen que las cosas aparezcan cuando tienen que aparecer. Lo veis ahí, ¿vale? Para que vayáis contestando ya. En esta última semana del curso, ¿con cuánta frecuencia me han asaltado pensamientos, emociones que me incomodan, me producen malestar o un cierto bloqueo? Bueno, ahí vais contestando, damos un poquito de tiempo para que pongáis aquello que sea. Muy frecuentemente, frecuentemente, a veces, pocas veces, nunca. Última semana a últimos diez días, esta última temporada. Vale, vamos a dar tiempo. ¿Veis que eso se ha abierto una ventana? ¿Contestáis? Bien. Se va moviendo aquí las respuestas. Vamos a finalizar la votación, si os parece. Genial. Y vamos a compartir los resultados. ¿Los veis ahí? Un 9% muy frecuentemente, 30% frecuentemente, a veces un 30%, pocas veces 26% o nunca un 4%. Bueno, como veis, nos movemos ahí, en esa franja en la cual pensamientos o emociones que a veces nos producen cierto malestar o nos incomodan o bloqueo, es como ahí decir, ¿no? Frecuentemente, a veces o muy frecuentemente, conforman en esas tres el conjunto mayor. Luego, es verdad que a veces, pocas veces, algunos de vosotros, con lo cual es que hay mucha gestión, buena gestión emocional entre los que estamos participando. Genial. Bien. Bueno, ¿por qué esto? Vamos a quitar la ventana que sigue ahí apareciendo. Vale. ¿Qué quiero decir con esto? Que como veis, experimentáis, es cierto que nuestros pensamientos nos asaltan más de lo que nosotros quisiéramos en ocasiones en las que necesitamos gestionar la vida de una manera determinada. Bueno, yo os pediría que este rato podamos explorar un poco cuáles son esas emociones, esos sentimientos y esas circunstancias que nos llevan y nos acechan. Si Claudia está delante, tengo que quitar la votación para poder pasar las diapositivas, si no, no soy capaz. Sí, Berni. Tienes que darle a cerrar. O sea, yo ya la he cerrado, pero a ti te sigue apareciendo. Entonces, hay un botoncito abajo que pone cerrar, creo. Lo siento, Claudia, no me aparece el botoncito de cerrar por ningún lado. Lo siento de verdad. Bueno. Déjame ver un momento. Perdonad, perdonad las cuestiones del directo. Mira a ver ahora. A ver por qué me sigue apareciendo. Espera un poco, no. Ahora no. Ahora me... Sí, hemos pasado la diapositiva, pero me sigue apareciendo. Da igual. No pasa nada. Bueno, voy a ver qué es. A veces esto es lo que tiene, el directo. Bueno, os decía, perdonad por estas cuestiones técnicas, ya sabéis. Os decía que os invitaba a recorrer este camino en este tiempo con una actitud de explorador. ¿A qué me refiero con la actitud de explorador? Explorar y mirar ese mundo de pensamientos y emociones que nos sucede desde o hacia adentro. Y con esa actitud de curiosidad y de aprender de cosas que no siempre esperamos. De aquello que nos aparece de repente. Me acordaba también de una frase estos días de Albert Espinosa, que lo oí en algún momento en alguna entrevista, que dice o decía que cuando uno quiere tener todas las respuestas, llega al universo y le cambia todas las preguntas. Pues algo parecido quizá es lo que en este momento, bueno, pues entre todos estamos viviendo, ¿no? En diferentes situaciones. Es verdad que hoy sabemos el impacto enorme que tienen nosotros los pensamientos y las emociones en nuestra vida. De tal manera que una higiene y un cuidado de todo ello nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y como educadores sabemos también que para cambiar cualquier aspecto de nuestra vida es necesario cambiar esos pequeños pensamientos, emociones y hechos rutinarios que conforman nuestro día a día. Es cierto también además que el rol de educador hoy día no es solo el rol de enseñante, sino que se nos pide mucho más. De que todos tenéis experiencia en que el acompañar, el estar al lado de nuestros alumnos, el enseñar no solo lo cognitivo, sino también todo lo corporal, lo emocional, es algo que transmitimos y se nos pide o se va pidiendo dentro de nuestro rol de profesor. Pero es verdad que nos dedicamos a enseñar a nuestros alumnos a mirar de una manera determinada, a relacionarse con las cosas, con los aprendizajes, con los descubrimientos, con ellos mismos, con los demás. Pero quizá pecamos un poco de no mirarnos hacia adentro de nosotros mismos, de descuidar la mirada sobre nuestra relación interna, nuestras relaciones con nosotros. Y a eso es a lo que os propongo. Os propongo un pequeño camino, como os digo ahí, en tres etapas. Una primera etapa, una primera parada, la vamos a hacer en el cuidarnos. ¿Por qué? Porque, fijaros, yo creo que es verdad que en las profesiones que se consideran de ayuda se tiene muy en cuenta, hubo una época en la que se tenía muy en cuenta aquellos que cuidaban a las personas, quién cuidaba del cuidador. Decíamos en un momento dado, cuando yo trabajaba como voluntario hace ya años con enfermos de SIDA, ¿no? En aquellas circunstancias, los cuidadores de esos enfermos a veces vivían situaciones de carga emocional y de estrés que nadie tenía en cuenta y que les iba desgastando de una manera continua, ¿no? Y nos preguntábamos en aquel entonces quién era el que cuidaba o se encargaba de cuidar al cuidador. Pues esta pregunta es la que en una primera etapa os voy a pedir que reflexionemos un poquito. ¿Quién cuida al educador? ¿Y qué queremos decir cuando decimos cuidado? También es lo primero que vamos a ver. En una segunda etapa, a ver si soy capaz de pasar a la diapositiva. En una segunda etapa, me gustaría pararnos en la incertidumbre. Eso de lo que tanto se habla hoy día y que es verdad que todos la vivimos en cierta manera. Que añade este sentimiento de incertidumbre a esa necesidad de cuidado de la que antes hablábamos. Y en una tercera y última etapa de este camino, me gustaría hablar de las emociones. ¿Qué emociones son las que, como educadores, nos pueden ayudar más a transitar por este camino? ¿Cómo nos ayudan o no las emociones a conectar más con nosotros mismos? ¿Y qué necesidad o qué nos aporta esto? En cada una de estas etapas, como os decía, sí voy a compartir con vosotros algunas ideas o pensamientos y alguna pequeña técnica para que nos pueda ayudar en nuestro día a día, conforme a todo ello. Es verdad que todo esto de las etapas es un poco pedagógico, porque no es real. Todo va unido, tanto el cuidarnos como el momento de incertidumbre y las emociones en sí mismas. Todo vais a ver que lo que hablamos en una etapa tiene que ver con la siguiente. Pero bueno, es una manera también de poder entendernos. En esta nueva realidad, también educativa, se nos pide ahora a los profesores que, bueno, pues que atendamos y tengamos cuidado a los impactos emocionales y las consecuencias que la pandemia ha tenido en nuestros alumnos, en los niños. Y creo que es verdad que hay que hacerlo. Pero eso mismo que se nos pide para hacer con nuestros alumnos, yo creo que deberíamos pedirnoslo a los propios educadores que estamos con ellos. ¿Y qué se pide? ¿Qué se nos pide ahora? Pues, por un lado, favorecer la salud emocional. Yo sí que hablaría de favorecer la salud emocional del educador. Por otro lado, considerar por delante a la persona que al trabajador, en este caso. Cuidar los vínculos emocionales, de manera especial en esta época. Y me parece que es muy importante también, como educadores, fortalecer el sentimiento de confianza en uno mismo. Pues de todo esto vamos a ir hablando. Y si os parece, vamos a comenzar en la primera etapa para dar este paso hacia el cuidado, el cuidarnos. Bueno, habitualmente es verdad que los educadores hoy día estamos en contacto con múltiples factores que generan cierto estrés. Bueno, cierto distrés. Luego hablaremos un poquito de esto para ser más correcto hablando. Es verdad que en la profesión de educador, antes os decía, estaréis de acuerdo conmigo, en que es mucho más que un enseñante, un transmisor de conocimientos hoy día. Y gracias a ello ha cambiado nuestro rol. Pero es cierto también que se nos piden muchas cosas. Gestionar un grupo, ser capaz de enfrentarnos a él con sus peculiaridades. Entonces, el otro día, normalmente cuando tengo contacto con las profesoras de infantil o a veces en la colegio donde trabajo nos vamos con los mayores a verlos, muchas veces les digo que yo no sé cómo son capaces de estar con niños tan pequeños y de gestionar todo aquello. Y ellos me responden que no saben cómo nosotros somos capaces de estar adolescentes y gestionarlo también. Bueno, cada etapa y cada edad es apasionante y retadora. Pero es verdad que en esta profesión nuestra eso conlleva también cierta sensación o ciertas habilidades de gestionar el grupo con esas características. Bueno, junto a esta gestión del grupo, evidentemente también se nos pide el ser capaces de gestionar los conflictos que se dan en cada uno de esos grupos. A la vez, el poder dialogar con las familias, dialogar de forma personal con los alumnos, el ser capaz de, bueno, pues dar respuesta a las exigencias de las programaciones, hablar en público, bueno, muchas cosas que es verdad se transforman en factores de cierto estrés y que nos pueden comunicar cierto nerviosismo y cierta alteración o fluctuencia de emociones en ciertos momentos de nuestra profesión. Por eso, cuando hablamos de cuidado, yo aquí hablaría de autocuidado, autocuidado emocional. Y sí que creo claramente que es importante hablar de una pedagogía del cuidado. Y me explico, ¿no? Es decir, una pedagogía que ponga en el centro a la persona, buscando cambiar aquellas circunstancias que impiden el desarrollo integral de todos nosotros. Y para ello hay que fomentar el autocuidado, ahora hablaremos un poquito de esto. Y el cuidado de los demás, no solo quedarse en uno mismo, pero sobre una base de comprensión y ternura con uno mismo y con los demás. Y de afecto en nuestras relaciones, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de cuidado como educadores, desde los centros la respuesta a esa necesidad que tenemos nosotros viene con toda la buena intención, dada muchas veces en forma de cursos, de formaciones, de, en el mejor de los casos, feedback sobre nuestra competencia o desempeño, de técnicas o habilidades que nos ayuden a gestionar todo esto de lo que antes hablábamos. Eso respecto al centro y respecto a nosotros mismos, esta necesidad de cuidado muchas veces se queda en charlas de desahogo, de queja, con los propios compañeros o con la familia, ¿no? Yo os propongo cambiar un poco la mirada y mirarnos hacia adentro para luego poder mirar hacia afuera. Desde dentro hacia afuera. Hablar de cuidado siempre nos remite a los niños, ¿no? A la época de la infancia en la cual necesitamos ese cuidado y es algo natural. Todos hemos tenido en nuestra vida personas, sean nuestros padres, abuelos o la persona que estaba con nosotros de niño, que nos cuidaban. Cuando somos adultos, sin embargo, somos responsables de cuidar de nosotros mismos. Tenemos que llevar nuestro propio cuidador interno adentro. Y muchas veces esto, no hablar de esto y hacer esto no siempre es fácil, porque a veces nos da la sensación o bien de que no lo merecemos, o bien de que es una especie de ñoñería, o que es algo que es egoísta porque es una manera de pensar solo en mí, o bien que nos vuelve débiles, o bien que son nosotros los que tienen la obligación de cuidarme a mí o mis seres queridos, etc. Bueno, yo creo que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos, porque es nuestra responsabilidad como adultos. ¿Por qué? Fijaros, desde una concepción del ser humano como un todo en relación, estamos en continua relación con todo, con los demás, con la realidad, con nosotros mismos, no solamente con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Necesitamos estar conectados con nosotros mismos. Y yo creo que una primera manera de poder cuidarse, de atenderse a uno mismo, es atender a la manera en que me relaciono conmigo mismo. Por eso, cuando estoy hablando de cuidado, yo entiendo por ello el ser consciente de nuestros propios procesos y emociones para procurar una relación sana con ellos, que nos ayude a aceptar y amar lo que somos nosotros. Y para cuidarse es necesario tener cierta higiene mental. Antes hablábamos de los pensamientos, y creo que es absolutamente necesario mantener y fomentar aquellos pensamientos que nos mantienen fuertes, y más en situaciones como estas. Aquellos que nos dirigen a la acción y que nos abren las puertas del sentido. Intentar apartar los contrarios. Aquellos que nos llevan a ese círculo constante de futuro presente y que nos van cerrando, poniéndonos en el centro ese yo pequeño que no es capaz de abrirse, expandirse, y que nos alejan de alguna manera del sentido de las cosas. Es verdad que desde el adulto necesitamos sonreír a la realidad, sea cual sea la que se nos presenta, y desde ahí poder actuar sobre ella. Y si no puedo actuar sobre ella, buscar un sentido para ella. Por eso creo que hablando del cuidado, debo insistir, porque creo fundamentalmente que es así, en la necesidad de pararnos para recuperar fuerzas. Y es algo que los docentes hacemos poco, me parece a mí, pues mi punto de vista. Creo que dedicamos poco tiempo al autocuidado. Y aquí me gustaría compartir con vosotros un pequeño relato, un pequeño cuento. Dicen que había un pueblo, en un país lejano, en el cual se contrata un grupo de leñadores para talar un gran bosque. Y que esos leñadores día y noche iban cortando los árboles de ese bosque, sin parar. Según pasaban los días, necesitaban levantarse antes y acostarse cada vez más tarde para talar el mismo número de árboles. Y cada vez les costaba más. Hablando sobre la razón de ello, llegaron a la conclusión que es que según iban avanzando en el bosque, los árboles eran cada vez más duros. Por eso les costaba más. Sin embargo, había un leñador que, a diferencia de ellos, ni se levantaba demasiado pronto, ni se acostaba demasiado tarde y cortaban más árboles que ninguno. Además, todos los días, durante media hora, desaparecía. Y empezaron a correr ciertos bulos y rumores sobre lo que pasaba y cuál era la razón de ello. Algunos decían que era porque en esa media hora iba buscando aquellos árboles que, de alguna manera inexplicable, sabía que eran menos duros y por eso cortaba más. Otros decían que había algún tipo de trampa que él sabía y que por eso desaparecía para buscar. Finalmente, uno de ellos decidió dejar de hacer juicios y preguntar directamente al leñador qué es lo que hacía durante esa media hora. En esa media hora, dijo el leñador, me dedico a afilar mi hacha. Algo así es lo que me gustaría proponeros. Creo que necesitamos dedicar tiempo para afilar nuestra hacha porque el desgaste continuo sin un cuidado personal de las emociones, los pensamientos y las acciones que realizamos nos lleva a un desgaste continuo y más en situaciones como la que estamos donde la desesperanza puede llegar en determinados hábitos. Creo que necesitamos pararnos para encontrar el sentido a las cosas y para ello tenemos una magnífica brújula interior que muchas veces utilizamos poco. Y ese brújula interior tiene como tres caminos diferentes pero confluentes que nos ayudan a buscar el sentido. En primer lugar, la acción. Actuar con coherencia en nuestra vida buscando los valores, los intereses, aquello que es coherente con mi vida. En segundo lugar, la contemplación. Es decir, buscar un lugar interior desde el que pararnos para convertirnos en observadores. Observadores y testigos de la realidad que tenemos delante y buscar ahí la dirección a seguir. Y en tercer lugar, aceptar que cierta inquietud nos lleva a cierto progreso interior y es inevitable que existan momentos en los cuales se me mueve la tierra porque no estoy tan seguro de lo que tengo que hacer. Y aquí me gustaría ahora haceros una segunda pregunta, un segundo sondeo sobre cómo me cuido como educador. Voy a pasar la diapositiva también. Me lo tenéis ahí. Podéis ir contestando porque ya está lanzado. Y podéis ir viendo ahí cómo tenéis ahí. Habitualmente dedico un tiempo a mi cuidado emocional y mental. En alguna ocasión dedico ese tiempo, pocas veces, o no suelo dedicar tiempo. Ya veo que vais ahí contestando. Vamos a dar un poquito de tiempo más. ¿Estáis ahí poniendo las respuestas? Vamos a ver. Venga, un poquito más de tiempo. Y ya. Venga, finalizamos la votación. Claudia. Gracias, muchas gracias. Ahí veis. Se confirma lo que antes te decía. Tenemos gente aquí que sabe gestionar bien sus emociones y su autocuidado. Qué bien. Mirad. Lo estáis viendo, supongo. Ahí dice como un 42% habitualmente dedicáis tiempo a ese autocuidado emocional y mental, un 21% en alguna ocasión, un 26% pocas veces y un 11% no solemos. Bueno, estamos en esa dinámica donde creo que necesitamos avanzar hacia ese autocuidado al que estamos hablando y habitualmente centrarnos en buscar ese cuidado en situaciones habituales y más en esta en concreto. Sí os voy a proponer ahora un pequeño ejercicio. Con el lápiz y papel que antes teníais, os propongo una pequeña técnica que si paso la diapositiva ahora. He llamado mi cuidador interno pero bueno, se puede entender de muchas maneras. ¿De qué se trata? Mirad. Se trata de que hablábamos antes de cuidarnos y del autocuidado y creo que ese cuidado y ese autocuidado lo tenemos que hacer cada uno pero podemos elegir qué tipo de cuidador queremos ser para nosotros mismos y para los demás. ¿Qué os propongo? Os propongo que en ese papel que tenéis delante hagáis dos columnas y pensando en nuestros cuidadores de niños, nuestros padres normalmente o quien nos haya cuidado, pongáis en una columna todo aquello que he aprendido de ellos y que me gustaría y que me gustaría incorporar a mi vida a mis alumnos a mis hijos que me gustaría transmitir todo lo positivo que me viene de ellos y que quiero transmitir y hago en esa columna una pequeña lista y en la otra columna todo aquello que he recibido pero que no quisiera transmitir que no quiero repetir que nadie es perfecto mis padres seguramente no lo fueron no seguramente mis padres no lo fueron y yo como padre no lo soy pero seguro que lo hicieron de la mejor manera que supieron por eso ahora yo puedo decidir qué educador quiero ser qué cuidador quiero ser bueno pues en este tiempo os pido en unos segundos que pongáis en esa columna en esa primera columna qué cosas positivas que he recibido de mis padres de mis cuidadores a los que hayan sido quiero transmitir y en esa segunda columna qué cosas no quiero repetir damos unos segundos para que lo hagáis si no lo habéis hecho bien estoy pensando y vamos poniendo vale a continuación me gustaría que pusierais o recuperarais aquello que habíais escrito al principio en el papel sobre el educador que había sido significativo para vosotros y que lo añadierais debajo de las cosas que queréis transmitir y con eso una pequeña pregunta os invito a contestar o pensar con eso que habéis puesto delante qué necesito en este momento de mi vida para acercarme a todo eso que necesito cuidar en mí que me ayude a acercarme a todo eso que he escrito aquí y que quiero conservar y transmitir y escribo la respuesta estáis ahí escribiendo en el chat algunos perdonad que no no veo y no se haya dicho nada gracias por compartir ahí muy bien lo tenemos me podéis poner en el chat si lo vamos haciendo bien la segunda técnica de la que os hablo ahí simplemente es a modo de reflexión pararnos a pensar un minuto no tenemos mucho más y si no se me verá el tiempo sobre mi cuerpo este autocuidado como os decía desde una concepción de la persona comunidad no es solo a mis pensamientos y a la higiene emocional sino también a mi cuerpo y me gustaría que pensáramos sin más cómo estoy cuidando a mi cuerpo que reflexionáramos también sobre cómo el cuerpo me ha cuidado a mí en todo este tiempo y me ha llevado por la vida a lo largo de todos estos años sean los que sean que yo tengo cómo lo cuido yo cómo cuido de él lo alimento correctamente lo ejercito lo mismo o lo maltrato de alguna manera soy crítico con él o lo trato como un amigo me gustaría que lo pusiéramos también de alguna manera en esa hoja cómo cuido yo de mi cuerpo después de esta primera etapa vamos a os propongo pasar a la segunda y en esta segunda etapa os decía que íbamos a proponía pararnos un momento en la incertidumbre claro porque todo lo anterior de cuidarnos es siempre importante para todos o no y hablando de educadores en este tiempo de incertidumbre especial en la que vivimos toma más relevancia todo esto creo que es más importante todavía claro cuando hablamos de cualquier realidad y más de este tipo de realidades que nos crean cierta incomodidad es más importante saber cómo me relaciono yo con la realidad que tengo delante que la realidad en sí es decir la incertidumbre camina de nuestra mano toda nuestra vida forma parte de ella y quizá la pregunta no estaría tanto en cómo la acepto o qué hago ante ella sino cómo me relaciono con ella porque cuando hablamos de incertidumbre hablamos de seguridad supongo que tener la misma sensación que yo pero todo lo que os contaba antes en este comienzo de curso en esta situación de cierta inseguridad a veces en la vida yo tengo la sensación y ahora es una de ellas en las cuales parece que estás pisando arenas movedizas más que otras veces que se mueve un poco todo el terreno lo que antes os decía de Albert Espinosa que cuando tienes ya las respuestas y te dan seguridad parece que llega al universo y te cambia todas las preguntas en ese momento bueno claro la incertidumbre por todo esto siempre es generadora de cierto estrés porque la falta de seguridad nos genera estrés es verdad que en todos estos días de comienzo de curso yo os confieso que yo mismo y mis compañeros sí que percibo a veces cierta sensación de malestar de más nerviosismo que otros años de que ese nerviosismo como sensación general tiene que ver con esta incertidumbre de cómo van a ser las cosas y es verdad que ese nerviosismo a veces nos puede llevar a tomar decisiones rápidas más por la sensación de querer recuperar rápido ese control y esa sensación de seguridad que eso nos da que por el aceptar y transitar por la situación con cierta calidad claro toda esta situación de estrés que nos lleva esta incertidumbre hoy día tenemos que saber gestionarla sabéis que el estrés no se trata de apartarlo sino de saber encauzarlo gestionarlo antes os decía supongo que todos sois conscientes que hay dos tipos de estrés el estrés que es el que nos ayuda nos pone en tensión sana para poder afrontar las cosas con agilidad y con cierta agudeza mental y emocional y el distrés aquel que todo lo contrario que cuando se mantiene mucho en el tiempo esa tensión sin entrar en mucha profundidad y diciéndolo de una manera rápida es verdad que nos lleva a lo contrario a tener a veces una falta de claridad mental para asumir los retos y bueno pues una vacilación en la toma de decisiones inmediata claro las emociones que todo esto nos genera a veces nos llevan a tener pensamientos y acciones que tienen mucho que ver con el miedo al cambio también es cierto que tenemos una mente maravillosa y somos privilegiados observadores de nuestros alumnos de la capacidad que tienen de aprender y de cambiar pero esa cerebro esa mente tan maravillosa que crea y que cambia y que se adapta a veces también se atasca y a veces se agobia y a veces se queda enganchada en pensamientos angustiosos que nos limitan claro todo esto tiene que ver como os decía con el miedo al cambio porque estamos preparados para ese cambio esto del cerebro plástico que tiene esa capacidad de adaptación tan maravillosa que como os decía como educadores somos privilegiados observadores de ellos nuestros alumnos pero que a la vez tiene un miedo a perder esa certeza y esa seguridad ¿de dónde viene entonces? si está nuestro cerebro tan adaptado preparado para cambiar ese miedo a que suceda bueno pues creo que fundamentalmente viene de nuestro ego con mayúsculas ese ego interior que busca seguridad control certeza reconocimiento para el cual todo cambio implica descontrol y poner en juego mi propia seguridad por eso se revela contra los cambios y los experimenta como una amenaza por eso con esa sensación de amenaza reaccionamos ante ello como si lo fueran y se controlan así nuestras emociones y procesos mentales ¿no? pues si ese cerebro tan preparado para cambiar resulta que no pone en juego todas las armas que tiene para ellos sino que puede a veces jugarnos una mala pasada y hacernos quedarnos anclados en el miedo que eso nos produce ¿no? convirtiendo ciertas convirtiendo ciertas ideas sobre todo esto en creencias que inevitablemente generan en nosotros limitaciones ¿no? claro pero creo sinceramente que tenemos la capacidad de poder elegir cómo enfrentarnos a estas situaciones de incertidumbre y de falta de seguridad ¿no? podemos elegir si activamos el mecanismo de eustrés o distrés ¿y de qué manera? pues yo creo que cambiando la mirada ¿dónde pongo el foco? en esa sensación de inseguridad como os digo siendo un factor de estrés siempre va a creer en nosotros cierto miedo y es normal es un mecanismo de supervivencia pero podemos elegir si nos dejamos arrastrar por ese miedo y por lo tanto no ponemos en juego nuestros mejores recursos o si en lugar de dejarnos llevar por él nos enfocamos en aquellas cosas que a pesar de ello podemos ganar o podemos cambiar para bien ¿qué posibilidades y oportunidades hay en esta situación difícil de incertidumbre y de inseguridad en estos cambios que se dan ¿no? la clave está en comprender yo creo en que no consiste en eliminar el estrés y la situación sino en saber gestionarlo de manera adecuada y para esto hay otra cosa aquí que sí me gustaría compartir con vosotros que es la necesidad de una confianza básica ¿a qué me refiero con confianza básica? confiar es la clave de la seguridad y yo puedo tener dos opciones en la vida en general mirar desde la confianza básica en que la vida es lo que es y presenta oportunidades para aprender o mirar desde el miedo volver en la vida siempre es imposible pero necesitamos de alguna manera creer que podemos transformar y transformarnos para irnos adaptando a las situaciones esa confianza en lo desconocido en las cosas que están por venir en las cosas que son y en las cosas que soy de tal manera que podamos desde ahí afrontar la realidad es verdad que como antes os decía el ego grande y con mayúsculas no nos lo pone fácil pero la imagen que creamos de nosotros mismos y nos empeñamos en poner delante de los demás no es lo más importante en la vida y como educadores la confianza básica para ser transmisores de ella en nuestros alumnos para que vayan creciendo así en nuestra vida os propongo una segunda ejercicio técnica técnica perdón tercero porque antes hemos hecho dos os propongo ahora escribir sencillamente también en un papel en la situación en la que estamos ahora en la que cada uno esté sea la que sea cuáles son las oportunidades que se me presentan a mí vamos a intentar cambiar la mirada vamos a poner la mirada en aquellas cosas que en esta situación más de incertidumbre que tenemos delante se me pueden presentar ahora mismo en mi realidad y os pido que lo escribáis que pongáis en una pequeña lista qué cosas son las que pensáis que que se me pueden presentar como oportunidad ahora a mí aquí y ahora y que hagamos esa pequeña lista os invito a ello no siempre es fácil mirar hacia ese lado sobre todo en determinadas situaciones pero siempre está y creo que es un ejercicio importante para esforzarse a cambiar la actitud porque cambiando la mirada creo que podemos hablando de incertidumbre afrontar mejor esa situación no sé si tenéis hecha ya una breve lista de una dos tres las cosas que se os ocurran que son oportunidades para mí en este momento que estamos viviendo ¿la tenéis? vale bueno pues ahora os invito a a otro segundo momento estoy ya sin lápiz y papel vamos a a practicar en un minuto eso que he llamado ahí el minuto de emergencia estoy seguro que lo conocéis y sabiendo que los que estamos como como han quedado antes patentes sí que parece que tenemos cierto manejo de las situaciones emocionales pero bueno minuto de emergencia ¿a qué me refiero? pues sabéis que una manera de lo más efectivo para influir en nuestros estados emocionales y físicos es la respiración consciente y es verdad que en muchos momentos en que nos dejamos llevar cuando estamos en nuestro trabajo y en las situaciones difíciles por la actividad por las prisas por el correr por el dar respuesta nos falta eso que decíamos antes pararnos un minuto por eso os invito a dedicar ahora un minuto a esa respiración consciente que nos puede ayudar en momentos en los cuales lo necesitemos te voy a invitar en este minuto a que bueno si estás sentado te sientes con la espalda recta apoyada bien en el sillón y los pies bien apoyados en el suelo para dedicar este minuto a respirar de forma tranquila que pongas las manos de forma simétrica como quieras encima de las piernas con las palmas hacia arriba o hacia abajo y que la espalda y el cuello lo pongas recto pero relajado como si un hilo tirara de ti hacia arriba de la cabeza y encontraras una postura cómoda y tranquila vamos a intentar recuperar el sosiego en vez de dejarnos llevar por los momentos de enfado y poder tener la mente más clara por eso vamos a centrarnos en nuestra respiración te invito a durante este tiempo inspirar profundamente por la nariz contando hasta cuatro y expirar contando hasta cuatro por la boca vaciando todo el aire volver a inspirar contando hasta cuatro por la nariz y volver a expirar contando hasta cuatro por la boca ahora te pido y te invito a que pongas una mano encima de tu pecho la otra encima de tu vientre y hagas esa respiración inspirando profundamente por la nariz llenando primero el vientre no el pecho primero el vientre y después el pecho y expirando de la misma manera primero expirando el aire desde el vientre después el que queda en el pecho céntrate en tu respiración siente el aire entrar y el aire salir respiración inspira llenando el vientre primero expira soltando el aire despacio Inspira Expira Bien, os invito a volver aquí Relajarnos un poco, movernos, cambiar Ha sido breve, pero no hace falta más que un minuto Te invito a que pienses ahora al finalizar cómo estás Cómo te sientes Si ha pasado algo, si no ha pasado nada, si te ha costado Quizá ya tenéis práctica en algo más complejo Pero es verdad que la práctica sencilla de la respiración consciente Y abdominal o diafragmática Nos ayuda a hacer un parón y poder controlar un poco Los momentos en los cuales me dejo llevar Por esa sensación de miedo que toda incertidumbre tiene Os invito a pasar a la tercera etapa Vamos en nuestro viaje avanzando Y vamos a hablar brevemente de las emociones Y aquí vamos a empezar también con un Con un sondeo Ya el último Os pido que vayáis contestando Igual que hicisteis en lo anterior Ante las situaciones de inseguridad Os pregunto ahí O incertidumbre Normalmente me siento De ahí os pone Nerviosos, enfadados, temeroso, confiado, impotente Pues os pido que vayáis contestando Vamos a dar un tiempo ¿Cómo me suelo sentir? ¿Cuál es el sentimiento que más prevalece en mí Cuando la situación me descábala un poco? ¿Cuando me siento inseguro? Ya veo que vais contestando Sois muy rápidos y eficaces Ya quisiera yo tener una clase todos los días como vosotros Esto da gusto así Vale Vamos a dar unos segundos Y cerramos la votación Vale, Claudia, cuando quieras Cerramos el tiempo Vale, ahí lo tenéis compartido, ¿no? La mayoría Durante estas situaciones me siento nervioso Nerviosa, enfadado Un 11% igual que temeroso Coinciden las dos Enfadado y temeroso Confiado un 17% impotente un 17% Bueno, fijaros, ¿eh? Nervioso, enfadado y temeroso Impotente Todas ellas sois bastantes los que entre unos y otros Coincidís Bueno Es verdad que hoy día Ante las situaciones de estrés Y ante las situaciones de impotencia o inseguridad Juegan y sabemos que juegan un papel importantísimo Nuestras emociones Vamos Voy a compartiros brevemente Se nos echa encima El tiempo Cuatro ideas Sobre ello Y un pequeño Un pequeño final Vale Voy a pasar la Diapositiva Bien En cuanto a las emociones Como os decía Además como educadores Hoy día sabemos la importancia de la inteligencia emocional De la gestión de las emociones Se nos repite por todos lados Lo oímos en los medios de comunicación Se nos pide para educar a nuestros alumnos Hay programas de inteligencia emocional Cursos, técnicas Desde la educación Gracias a Dios Ha tomado un papel muchísimo más relevante De lo que antes tenía Por lo tanto somos conscientes Creo que todos De la importancia que ello tiene Pero Es verdad que como educadores Quizá a veces nos quedamos En la parte más teórica De la inteligencia emocional Para darle a nuestros alumnos Y se nos pide además Trabajar con ello Podemos recibir cursos Podemos trabajar con las emociones De nuestros alumnos Pero como os decía Me gustaría enfocar en este caso La linterna, el foco Hacia dentro de nosotros mismos ¿Cuáles son las emociones Que como educador Vivimos de manera más habitual? ¿Cuáles son aquellas Que nos pueden ayudar más A vivir las situaciones En este caso De incertidumbre una vez más? No sé si estaréis de acuerdo conmigo Pero yo sí que percibo Que entre los educadores Por lo menos Y mis compañeros Las emociones que más se perciben Son varias En primer lugar Muchas veces la alegría Y el entusiasmo Por la vocación de educar Y por el estar Trabajando y compartiendo Con niños O con adolescentes Pero también La frustración La ira O la tristeza Desesperanza Que tienen que ver Mucho con Nuestra propia manera de vivir Las relaciones Y la profesión Y ante la incertidumbre Yo diría que Las emociones que más Se expresan Por lo menos Tienen que ver con el miedo Y con la desesperanza Estos días me decía Algún compañero Alguna compañera La gran sensación A veces Que tienen De incapacidad De verse superado Por la situación O de no saber Si uno va a ser capaz A responder A ver adecuadamente A todo lo que se nos Viene encima Bueno De las emociones Dos palabras Hay una Una Más adelante Otra jornada En Crearte Que una compañera Os va a hablar Y os invito a estar Sobre las emociones De una manera Más detallada Pero Solamente Tres palabras Porque creo que Es especialmente importante En este cuidado Del que estamos hablando Ya sabéis que La gestión De las emociones No solo es Racional Porque la emoción Es un proceso Fundamentalmente corporal Ya sabéis que Cuando tiene lugar Se ponen en acción Todo Un sistema Que tiene que ver Con nuestras vísceras Nuestros músculos Nuestro torrente sanguíneo Y nuestras hormonas Que nos hacen reaccionar Pensar Y actuar De una manera determinada Claro Esto me puede llevar A tener ciertos pensamientos Y emociones limitantes Para lo que quiero Supongo que también sabéis Porque lo habréis oído Seguramente Que con las emociones Igual que con otras Grandes fuerzas De la vida No vale Querer apartarlas O ocultarlas O eliminarlas Por eso tenéis Puesta ahí en la diapositiva Las cosas que nos ayudan En esa gestión emocional Y creo que en ese autocuidado Nosotros deberíamos Gestionar de alguna manera Desde ahí Aquello que vayamos viviendo En primer lugar Reconocer La emoción Que estoy viviendo En segundo lugar Hablar Lo tenéis ahí De hablar Pensar Reconocer La intención positiva Que esa emoción Tiene en ese momento Para mí Después Aceptar La emoción en sí Y lo que me quiere decir Y por último Agradecer Que eso suceda En ese momento Ahí Porque está Para salvaguardarme Para protegerme Es verdad Que si además Es una emoción No adaptativa Que no me ayuda A adaptarme A la situación Tendré que trabajar Para cambiarla Por alguna Que sea adaptativa A esa situación Pero es verdad Que en todo esto Con uno mismo Vale lo mismo Que nos ayuda En nuestras relaciones Hacia afuera Es decir La relación Con nosotros mismos Cuando hablamos De todo en general Pero en este caso De las emociones Ayuda Enfrentarse Desde un diálogo Con uno mismo Desde la consideración El respeto El reconocimiento Buscando La salida Y con cierta humildad Es verdad Que necesitamos Que todo esto Colabore Para nuestra felicidad Y solo vamos A lograrlo Si nos paramos A reconocer Que todo lo que es Tiene derecho a ser Dentro de nosotros Es decir Todo lo que sucede Hablando de emociones Las propias emociones Sean las que sean Que son En un momento determinado Están al servicio de algo Todo tiene un sentido Y tiene una función Nada se puede desterrar Sin que tenga consecuencias Así como así Pelearnos O intentar expulsar Ciertos sentimientos Cuando estos aparecen Solo nos va a llevar A intentar anestesiarlos Atribuirlos a otras personas O retenerlos Dentro del cuerpo Como si fueran enemigos Que nos hacen daño Tarde o temprano Por lo tanto Todo tiene derecho a ser Y por eso Me gustaría Insistiros en la necesidad De trabajar Una actitud de reconocimiento Y de aprecio Que no dé agrado Hacia lo que vivimos Es verdad que Hoy día El agrado y el desagrado Parece ser el criterio último Parece que vamos corriendo Aquello que nos agrada Y huimos de lo que nos desagrada Pero creo sinceramente Que no es así Que la madurez Está en acoger Todas las experiencias De la vida De tal manera Que con cierto desapego O neutralidad interior Poder aprender de ellas Bueno Poco más Voy a ir un poquito más adelante Y solo nombrar La necesidad De ciertas actitudes A trabajar Cuando hablamos de emociones La primera El aprender A aceptarse A uno mismo Aceptar la propia Vulnerabilidad Que todos tenemos En segundo lugar El ser amable Con uno mismo En ese cuidado Del que hablamos En tercer lugar La mentalidad De crecimiento Y de fortaleza Ante las cosas Y además La búsqueda Última de sentido Necesitamos En este aspecto Conectar con nosotros mismos Conectar conmigo Con los demás Con el universo Con Dios Con la naturaleza Con todo lo que me da energía Y con todo lo que produce Estados mentales Que no son limitantes Conectar con uno mismo Para poder crecer De tal manera Que la consecuencia De todo ello No sea La queja El desánimo La frustración O el miedo Es decir La huida O el parálisis Sino El avanzar Hacia adelante Me gustaría proponeros Para terminar Un final Voy a saltar Esta técnica Porque son las seis ya Y me gustaría Otra pequeña cosa La situación La técnica que tenéis ahí Que es el caminito Os la explico muy brevemente O el camino Se trata de trabajar De una manera más Cognitiva El proceso De mis emociones Cuando estas No me ayudan O me limitan O no me ayudan A avanzar De tal manera Que podamos pasar Sobre cuáles En la situación Que tengo Los pensamientos Que me salen Y me generan ¿Qué siento Cuando pienso De esa manera? ¿Y qué hago Cuando me dejo Llevar Por esas emociones? De tal manera Que eso me lleva A tener un resultado Determinado Bueno, pues Trataría de empezar Al revés De ver Qué resultado quiero Para ver Qué es lo que debería hacer Para lograrlo Cómo me sentiré Cuando logre eso Y qué nuevos pensamientos Me ayudarán A generar Esas emociones Bueno, avanzo Como os digo Perdonad la prisa Pero hablo mucho Y se me va el tiempo Porque me gustaría Acabar este momento De compartir Con vosotros Con Una pequeña Reflexión Que sirva de cierre Os pongo ahí La meba ¿A qué me refiero? Esto lo leí Y me llamó Mucha la atención Me hizo mucha gracia A la vez Pero creo que es muy real Lo leí En un libro De Damian Goldberg Que habla sobre Hablar en público La teoría, etcétera Bueno, os cuento Todos sabemos Lo que es Reaccionar La palabra reacción Ante las cosas Que tiene que ver Con la relación De un estímulo Y una respuesta Y como cualquier organismo Desde los unicelulares Funcionan así Estímulo Respuesta Suena mi nombre Miro Hay un ruido Y me asusto Suena el teléfono Y lo cojo Como las amebas Que son organismos unicelulares Que ante un estímulo Responden Y os invito a preguntaros ¿Cuándo somos amebas? Es decir ¿Cuándo reaccionamos Automáticamente Ante un estímulo? ¿A qué me refiero? A que hay un pequeño juego Que nos habla De la posibilidad de cambio Que tiene que ver Con la palabra reacción Esta de la que estamos hablando Si a la palabra reacción Le cambiamos Una sola letra La transformamos En la palabra creación ¿A qué nos invita esto? ¿O qué querría Invitaros a hacer? Pues Quizá esto nos enseña A poder revisar En cuantas áreas de mi vida Como educador Ahora si lo soy O en mi vida En la que estoy En este momento Nos encontramos en reacción Somos amebas ¿Y cuántas oportunidades Podemos encontrar De creación En esas mismas En esas mismas Situaciones? De tal manera Que cambiando Solo un elemento Una sola letra Que en este caso Sea la mirada Podamos cambiar La situación Juguemos a mirar Con otros ojos Juguemos a A revisar Solamente Aquellas áreas En las cuales Reaccionamos Para transformarlas En áreas de creación ¿Hacia dónde miro? ¿Cómo me cuido Emocionalmente Para ser consciente De ello? Y me gustaría Terminar con Una pregunta ¿Cómo sería Si fuésemos Educadores Que nos cuidamos Emocionalmente? ¿Y si Fuésemos Personas Que nos cuidamos Emocionalmente? ¿Cómo seríamos Si dedicáramos Aunque sea Cinco minutos Al día A este cuidado Emocional En estos tiempos En los que estamos? Y para terminar Además de daros Las gracias Una Última Reflexión Personal Pues comparto Que cuando Pienso Escribo Y vivo Sobre todo esto Que Estamos hablando Hablamos De la vida Y La vida No siempre O a la vida No siempre Se puede pretender Controlarla Es decir No hablamos De perfección No siempre Se puede estar Centrado Conectado Equilibrado No siempre Quizá tenga presente El grado de madurez Paciencia Valentía Necesario Para la situación Que tengo delante O puede ser Que más alta A veces El cansancio O la tristeza O la pereza Me gustaría Confesaros Que si He oído Aprendiendo A lo largo De la vida Que equivocarnos Dudar Tropezar Mientras uno Se vuelva A levantar No es importante Que Aunque dudemos Y aunque Batilemos Podemos Seguir caminando Que nada Se pierde Sino que Todo nos ayuda A crecer Y avanzar Adelante Con dos condiciones Si somos capaces De aprender Y Reconocernos En nuestras Grandezas Y en nuestras Debilidades Por eso Os pongo ahí Que considero De verdad Que lo Verdaderamente Importante Es ser capaz De intentar Abrazar la vida Y reconciliarla Toda ella Y ojalá Sea así Y creo que Además Si trabajamos Con niños O adolescentes Esto Es una Transmisión De sabiduría Mucho más importante Que cualquier otro Conocimiento Que podamos Bueno Muchísimas gracias Yo invitaros A Esta semana De Puertas abiertas De Crearte A que participéis En todo lo que Lo que queráis Participar Que hay más charlas A lo largo de esta semana Como os digo Beatriz Cuadros Una compañera De Crearte Tiene una charla Sobre las emociones Que os ampliará Mucho más Todo esto De lo que he tenido Que ir Hablando mucho más rápido De lo que tenía Que pensado Y también Todos los talleres Interesantísimos Que tenemos Por las tardes Y las entrevistas Que también son muy inspiradoras Os invito a Seguir en contacto Con todo ello A participar En todo lo que Lo que Queráis Y podáis Y a daros Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar ahí Muchísimas gracias A vuestra Participación Vuestro ánimo Y espero que Este rato de compartir Y este camino En tres etapas Haya sido Por lo menos Un momento De pararnos Y dedicarnos A cierto cuidado Muchísimas gracias Veo que en el chat Ya me estáis poniendo Gracias a vosotros De verdad Marisa María José Maripaz Y todas las treinta y pico Personas que estábamos Aquí conectados Gracias por dedicar Este tiempo Gracias por compartir Y gracias por estar ahí Sin más Vamos a cerrar aquí Y seguimos Viéndonos a lo largo De este tiempo Con Crearte Gracias de verdad ¡Gracias!